El régimen del 78, que ahora está en una lenta descomposición y modificación oligárquica desde arriba, fue configurado con potentes mecanismos conservadores de defensa. Todos los sectores que están por un cambio político en favor de los sectores subalternos, en favor de los que hoy están pagando la crisis, se necesitan mutuamente. Principalmente desde el absoluto respeto a las diferencias, pero se necesitan mutuamente para poder abrir un escenario político diferente protagonizado por la irrupción plebeya en el Estado. Porque esta vez la refundación no sea una refundación falsa ni tutelada por las élites, sino una refundación radicalmente democrática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!